Son datos del borrador que ultima el Ministerio de Sanidad. La norma establece multas de 100 euros para quienes no lleven mascarilla en espacios públicos cerrados. Su disponibilidad, limitada hace semanas, ya se ha normalizado. Al principio era un caos porque era mucha demanda y no nos llegaban las mascarillas. A día de hoy ya está la cosa normalizada. En Gran Canaria, los ayuntamientos de Valleseco, Tejeda y Artenara han adquirido 6.000 unidades FFP2 para repartir entre la población. Tienen más durabilidad y tienen más garantía. Nos dedicamos a este tipo de productos con las incertidumbres de un mercado donde se han producido algunas estafas. Superados los controles de calidad, ya están listas para el reparto. Cada vecino de Valleseco tiene derecho a una mascarilla gratuita como esta. Comienzan a repartirlas el martes cada día en una asociación de vecinos. Hay que acudir en horario de mañana acompañados del DNI. En Artenara el reparto será casa por casa. En Tejeda estarán disponibles en las casas consistoriales y el personal del ayuntamiento las hará llegar a los barrios más alejados.